La gota de rocío Del cielo se cayó Y en ella el amor mío la carita se la hubo Pero era tan temprano Que no salía el sol Y se dieron las manos y me guías de mi amor Creí que las estrellas La iban a buscar Y que en su cara vellán Se ponían a jugar Me dijo tengo frío Acércame calor Y fui con tanto brillo que encendí su corazón Y mientras la besaba Me dijo en un temblor Esto es lo que faltaba Para que saliera el sol Oh, gota de rocío No dejes de caer Para que el amor mío siempre Siempre me quiera tener Oh, gota de rocío No dejes de caer No dejes de caer Para que el amor mío siempre me quiera tener Siempre me quiera tener Siempre me quiera tener Siempre, siempre me quiera tener Siempre me quieras tener